...y ya que vamos tarde, pues todavía más. Bien, como estaba intentando decir, cuando todos nos planteamos o nos imaginamos que es un robot, nos vienen esta serie de imágenes a la cabeza, pero realmente, cuando miramos en nuestra sociedad, estos no son los robots con los que nosotros trabajamos o los que nos encontramos. Normalmente, los robots que vemos son este tipo de robots, mucho más parecidos a nosotros, más humanos, o que parece que son capaces de hacer una gran cantidad de cosas. Hay robots que son capaces incluso de tocar como una orquesta, de forma drenada. Pero la pregunta es, ¿de verdad estos robots lo hacen de forma autónoma? ¿Son controlados por humanos, de alguna manera? ¿O cómo funcionan? Bueno, en primer lugar, lo que hay que definir de forma un poco precisa es el concepto del robot. Un robot no es ni más ni menos que una máquina que es capaz de realizar una, al menos una, o varias tareas de forma autónoma, adaptando su comportamiento a la información que recoge del entorno. Bueno, esta definición es muy típica, muy clásica y muy utilizada por todo el mundo. Y como vemos en la imagen, lo que vemos es un robot que al menos es capaz de coger una pelota y a otro robot, que es un perro, que al menos es capaz de observarla. Pero para llegar a esto, para llegar a esto y tener una serie de robots que son capaces de hacer ciertas cosas o de utilizar de alguna manera sus sistemas, pues la robótica y las distintas áreas que de alguna manera influyen en la construcción y control del robot han ido evolucionando y dando lugar a distintos sistemas de control. El control mecánico, la teleoperación o las distintas arquitecturas de control que actualmente se pueden utilizar. Al principio, allá por los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a aparecer las primeras generaciones de robots, los que son denominados como los manipuladores. Estos eran sistemas mecánicos muy, muy sencillos, muy parecidos a los relojes. Tenían un sistema de control mecánico donde había una secuencia fija o una secuencia variable de acciones que normalmente se ejecutaban de forma secuencial para realizar algún tipo de tarea. Uno de los ejemplos más comunes son los manipuladores mecánicos que se usaban en las fábricas de automoción y que se utilizaron en los años 50 y 40 para intentar optimizar la producción de los vehículos y demás elementos que allí se construían. Y normalmente son caracterizados por algo que se llama sistemas de control de lazo abierto. Si hay personas que estudian industriales o expertas en este tipo de campos, sabrán de lo que estoy hablando. La segunda generación de robots apareció tras la Segunda Guerra Mundial y se conoce o normalmente se denomina como robots de aprendizaje. Y eran aquellos robots que eran capaces de aprender una secuencia de movimientos que había sido ejecutada previamente por un humano o construida por un humano en algún tipo de cinta magnética o en algún tipo de dispositivo electromecánico. Esos eran dispositivos muy sencillos y tenían una secuencia de movimientos muy determinada. Y se comenzaron a utilizar principalmente para el control o la manipulación de productos peligrosos para los seres humanos, por ejemplo, productos radioactivos. En la imagen podemos ver los sistemas de control o teleoperación que inventó Goer y que se utilizaban para el montaje y para la manipulación de productos nucleares. En este momento, o en esta generación de robots, apareció lo que se conoce como la teleoperación, mediante la cual un humano era capaz de teleoperar un robot bastante sencillo, algo así como un brazo robótico, que podía realizar de alguna manera acciones más o menos complejas. En los siguientes años, allá por la década de los 70, apareció la primera o la tercera generación de robots, denominada robot de control sensorizado. Se denomina así porque incluían una amplia cantidad de sensores que les permitían obtener información del entorno. Y por así decir, utilizarlos para modificar las tareas o las acciones que tenían que realizar en el mundo. Esto es lo que se conoce como sistemas de control de lazo cerrado. Y aparecieron principalmente gracias a la aparición de los primeros lenguajes de programación, los ordenadores en los cuales se podían programar tareas y utilizar estos lenguajes, y a la aparición de la primera o las primeras, o los primeros estudios relacionados con inteligencia artificial. Y dieron lugar a las primeras arquitecturas de control. La mayor parte de los robots que aquí observamos son robots que empezaron a utilizar inteligencia artificial, o los primeros desarrollos en inteligencia artificial, para poder interactuar con el mundo. Y por último, la cuarta generación, hay mucha gente que la divide en dos generaciones, la cuarta y la quinta, es la que se denomina robot inteligentes. Bueno, inteligentes es porque son capaces de interactuar con el entorno, pero realmente no son capaces de mostrar inteligencia tangible como la que tenemos los seres humanos. Son capaces de realizar ciertas tareas, pero no son capaces de resolverlas de forma intuitiva como lo haríamos los seres humanos. O enfrentarse a tareas muy diferentes a las cuales, o con las cuales han sido entrenados, o para las cuales han sido programados. En estos robots es cuando ya se ha comenzado a utilizar inteligencia artificial avanzada, visión artificial, computación distribuida, interfaz hombre-máquina. Y esta generación de robots es la que más se parece a los humanos. Son robots antropomorfos, una estructura similar a la nuestra, o con unas características muy complejas. Incluso en algunos casos, como en el caso del robot enviado a Marte, tienen capacidades muy superiores a las de los humanos, ya que son capaces de analizar muestras de roca y recoger información del entorno. Teniendo en cuenta esto, los primeros sistemas de control, o las primeras técnicas de control utilizadas por los seres humanos para controlar robots, además de los sistemas de control mecánicos, fueron los sistemas basados en la teleoperación. ¿Pero qué es la teleoperación? La teleoperación es un proceso bastante sencillo. El proceso consiste en dominar o controlar a un robot, que consideraremos esclavo, desde un sistema o desde una situación remota a través de un dispositivo de control, lo que suele ser un joystick, un teclado, un ratón, cualquier dispositivo que nos permita enviar órdenes a un robot. Como se puede observar en la imagen, el sistema es muy sencillo y solo consiste en utilizar un robot en un entorno, a través de un canal de comunicaciones, enviar una serie de órdenes que pueda reproducir o que pueda ejecutar un ser humano. Estos robots son robots que no tienen ningún tipo de inteligencia, simplemente son robots que son capaces de reproducir, en mayor o menor medida, las acciones que el operador le envíe desde la forma remota. Y actualmente existen montones de ejemplos. Normalmente se dividen dependiendo del tipo de control que poseen o del tipo de control que pueden reproducir y de los distintos o de la forma en la que interactúan con el ser humano. Una de las primeras o las más utilizadas son las que se denominan de control unilateral. Con esto nos referimos a aquellas en las cuales el humano o el operador es capaz de enviar información al robot, órdenes, acciones, para que el robot las ejecute, pero no recibe ningún tipo de retroalimentación con respecto a qué está haciendo el robot. Es decir, sí puede ver qué imágenes o qué está haciendo el robot, pero no sabe cómo lo está haciendo. No puede sentir cómo está recogiendo una caja. Es una forma de interacción en la cual nosotros somos como un observador externo al robot. Una forma de controlar, por ejemplo, los robots de esta manera es mediante la utilización de dispositivos móviles. En el vídeo podemos ver un ejemplo de un trabajo realizado en la universidad por nuestro grupo en el cual a través de un dispositivo móvil podemos controlar un robot NAV, un robot humanoide, el cual es capaz de realizar ciertas tareas. Como se puede observar, el robot puede avanzar utilizando el dispositivo del móvil, posicionarse, observar su entorno, acercarse y recoger un objeto. Esto es lo que se considera, como he dicho anteriormente, de operación unilateral, ya que nosotros somos capaces de ver lo que hace el robot, pero no tenemos realmente una retroalimentación de cómo está el robot recogiendo el objeto. Otra forma de aplicar teleoperación mediante dispositivos es utilizar interfaces naturales. Probablemente de esto ya se han hablado en una charla que ha dado el profesor Raúl Arrabales hace unas horas, en las cuales comentaba cómo interactúan o cómo puede interactuar el hombre y las máquinas. Una forma de hacerlo es controlar los robots con nuestro propio cuerpo, utilizando algo tan sencillo como un Akinet, un dispositivo que actualmente está disponible para cualquier persona y que con un sencillo sistema de control es capaz de permitirnos controlar un robot a distancia. Como podemos observar en el vídeo, este es otro proyecto también realizado en esta universidad, en la cual controlamos un robot mediante el uso de la Akinet y con nuestro propio cuerpo. Somos capaces de recoger un objeto a distancia. Como se puede ver en el vídeo, el sujeto, o en este caso el operador, se calibra ante la Akinet y puede ver la información que obtiene el robot a través de la cámara y moverse con el mero movimiento de su cuerpo. Como podemos observar, el robot se va acercando a una superficie, en este caso es una caja, para recoger un trapo, simplemente utilizando la cámara y el controlador de la Akinet. Como podemos observar, la teleoperación mediante este tipo de dispositivos es bastante compleja, ya que los movimientos del cuerpo tienen que ser transformados mediante cinemática inversa para que el robot pueda interpretarlos y utilizarlos de forma similar a como el humano los está realizando en la parte del maestro. Además, también influyen los distintos problemas que pueda haber, de revisualización, de obtención de información mediante el canal, de comunicaciones y demás. Podemos observar, el proceso es bastante complicado debido a la falta de precisión que ofrecen este tipo de dispositivos, los cuales no son extremadamente precisos, pero que nos permiten realizar la tarea después de varios intentos. Podemos observar, el robot falla, golpear la caja, y después de moverse de nuevo, colocarse, mover de nuevo la caja, es capaz de recoger el objeto de forma sencilla. Bueno, no, todavía no lo ha recogido. Ahí está. Como podemos ver, crear un robot es bastante sencillo. Incluso, no tenemos que gastar una gran cantidad, no tiene un coste real, debido a que podemos utilizar dispositivos tan sencillos como teléfonos móviles o una kinet de Microsoft, algo utilizado para jugar a los videojuegos, pero también existen técnicas que nos permiten controlar el robot de formas mucho más precisas y con un coste mayor. Por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza es el control unilateral, de acuerdo, mediante el cual el sistema de control de movimientos del esclavo se realiza mediante los pensamientos de la persona. Esto es un proyecto desarrollado por IBM, en el cual, mediante un casco que es capaz de leer los distintos impulsos cerebrales, es capaz de controlar a un robot. Como podemos observar, intentando controlar al robot Asimo y mostrándole una serie de etiquetas, o, claro, con información a la persona que tiene el casco, intentarán que el robot haga exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, le enseñan la mano derecha, la persona, teóricamente, pensará en la mano derecha y el robot. Moverá la mano derecha, bueno, en este caso, la izquierda, según desde donde piremos al robot. Y así con los distintos... A pesar de todo este tipo de dispositivos, son bastante costosos. De nuevo, error. Además de estos sistemas, también existen otros sistemas, los clásicos sistemas de control, que tradicionalmente hemos usado. ¿Quién no ha tenido un coche teledirigido con un mando? Pues también hay proyectos en los cuales, mediante el uso de un simple mando, son capaces de controlar un robot. En este caso, un robot denominado Big Dog, un robot desarrollado para el ejército de Estados Unidos, mediante el cual, a través de teleoperación con un mando, el robot es capaz de transportar grandes pesos con independencia de la estructura del terreno. El robot ha sido desarrollado por la empresa Boston Dynamics y utiliza un sistema de teleoperación muy sencillo, basado en un mando que puede ser controlado, en este caso, por un soldado. Además, existen otros métodos de teleoperación, mucho más interesantes, son definidos en control bilateral, aquellos en los cuales, además de enviar información al robot para que realice una serie de acciones, podemos recibir o obtenemos una retroalimentación de lo que está haciendo el robot, en este caso, de las fuerzas que ejerce sobre el sistema. Este tipo de controles es bastante utilizado actualmente y se está desarrollando mucho en medicina para que los doctores, cuando están realizando operaciones a distancia, sean capaces de definir, por ejemplo, con qué precisión o con qué fuerza tienen que ejercerse los procesos de corte para hacer una incisión o realizar cualquier tipo de operación a distancia. Es muy, muy interesante observar cómo nosotros podemos controlar el robot ejerciendo la fuerza y recibiendo la fuerza que, a su vez, el robot está realizando, en este caso, en un paciente médico. Mediante simplemente una mano que es capaz de generar la misma fuerza que el robot está ejerciendo. En conjunto, la teleoperación es una técnica bastante utilizada desde hace bastantes años que nos permite, de alguna manera, controlar de forma remata a un robot, o dominarlo, si queremos decirlo de esa manera, pero no exhibe ningún tipo de inteligencia y, además, no ofrece ningún tipo de ventaja de cara a poder dejar un robot realizando una tarea de manera automática en un entorno en el cual cambie o varie. A pesar de todo, existen un montón o una gran variedad de tareas o acciones que realmente pueden ser utilizadas por estos robots, como, por ejemplo, las operaciones quirúrgicas, las cuales necesitan de la precisión y el conocimiento de un experto que sea capaz de controlar el robot o la desactivación de explosivos en las cuales también es necesario un experto debido a que la inteligencia artificial actualmente no nos ofrece recursos para poder realizar de forma eficiente este tipo de tareas. Pero si lo que queremos es controlar un robot de manera automática, lo que tendríamos que hacer es utilizar alguno de los distintos paradigmas de desarrollo de arquitecturas que hay disponibles actualmente. El primero de ellos surgió cuando comenzó la tercera generación de robots y se considera y se le llama o se le denomina el paradigma deliberativo principalmente porque el sistema trata de deliberar entre qué actiones realizar para resolver un problema imitando de alguna manera la forma en que los humanos intentamos resolver los problemas. Está basado en los sistemas de resolución de problemas GPS desarrollados por Simon y Newell allá por la década de los 70 y consiste en un bucle de control muy sencillo mediante el cual a través de la perfección de información del entorno somos capaces de construir un modelo de manera simbólica que represente el entorno en el que el robot se encuentra de forma sencilla y sea capaz de crear un plan de acciones que puedan ser ejecutados de manera secuencial para resolver la tarea o las distintas tareas que el robot tenga que hacer. Este proceso se ejecutaría de forma secuencial percepción, construcción, planificación y actuación según el robot vaya teniendo que realizar tareas. Normalmente este tipo de sistemas utilizaban sistemas deliberativos de razonamiento como la planificación automática la cual está basada en los resoluctores generales de problemas o los sistemas basados en reglas. Además utilizaban primitivas de control de manera secuencial es decir había que definir en el entorno una serie de primitivas básicas que el robot podía realizar por ejemplo moverse un metro girar 90 grados de forma que el sistema de planificación o el sistema deliberativo construyera un plan de acciones encadenadas definidas previamente y además necesita la construcción de una representación la construcción de un modelo simbólico del entorno lo cual normalmente en aquella época conllevaba un coste computacional elevado teniendo en cuenta la potencia de los ordenadores del momento. Uno de los principales exponentes o de las principales arquitecturas que surgieron o que abrieron la creación de arquitecturas o paradigmas de control fue la arquitectura deliberativa del robot Seiki el cual por mucha gente es considerado el primer robot inteligente o el primer robot que utiliza inteligencia artificial para interactuar con el entorno. Su sistema era muy sencillo estaba basado en un sistema de visión entre el cual utilizaba una cámara y unos bumpers como se puede ver en la parte inferior del robot a través de los cuales obtenía información del entorno. Para razonar o deliberar qué acciones realizar en el entorno utilizaba lo que se conoce como un planificador automático que era ni más ni menos que un resolutor general de problemas y para actuar solo tenía disponibilidad de las ruedas mediante las cuales se movían. El bucle de control del sistema era muy sencillo utilizaba un sistema de visión para recoger información del entorno utilizaba un planificador para razonar previamente construyendo un modelo simbólico teniendo en cuenta la información que había recogido la cámara del robot y a continuación indicaba qué acciones tenía que realizar. El principal problema de esta arquitectura es que el coste computacional de conseguir un plan de acciones con este robot era muy elevado de forma que la interacción con el entorno era muy lenta. Otra de las arquitecturas que fueron desarrolladas bajo el paradigma deliberativo pero en una de las etapas finales en las cuales este paradigma se estuvo estudiando y se estuvo utilizando fue la arquitectura GPL realizada o desarrollada por el Jet Propulsion Laboratorio de la NASA para utilizar vehículos que fueran capaces de explorar en el espacio por ejemplo en la Luna o en Mar Este sistema estaba basado en cuatro componentes como se puede observar tenía un sistema de gestión que se basaba en gestionar los sensores y los actuadores del robot o en este caso de los vehículos tenía un sistema de planificación tenía un sistema de mapeado y gestión y tenía un sistema de monitorización de la ejecución Esta arquitectura era algo así como una arquitectura distribuida debido a que necesitaba de al menos dos vehículos para funcionar un vehículo que se encontrara en una localización geográfica y un orbitador en este caso un satélite que fuera capaz de realizar un mapeado del entorno y mandar esta información al vehículo de forma que éste pudiera completar su mapa o su representación simbólica del entorno e intentar actuar A pesar de que su funcionamiento era bastante bueno la generación de caminos en este caso para que el vehículo se moviera era bastante reducida máximo unos 10 metros y teóricamente era capaz de evitar las colisiones con los distintos elementos del entorno que habían sido previamente detectados con el orbitador pero no con aquellos que aparecían durante el proceso de generación del plan de acciones o durante el proceso de ejecución debido a esto pues las arquitecturas deliberativas acabaron en un cráter es donde probablemente acabaría nuestro robot si nosotros utilizáramos un paradigma deliberativo en algún lugar que fuera diferente a aquel en el que nos habíamos mandado el principal problema del paradigma deliberativo y de la mayor parte de las arquitecturas que utilizaban este paradigma o que utilizaban este paradigma para desarrollarse es que necesitaban un conocimiento total del entorno debido a que para construir un plan de acciones que les llevara a su meta necesitaban tener información parcial para conseguir obtener la meta o total para de verdad conseguir un plan de acciones eficiente además los recursos computacionales utilizados por los sistemas deliberativos eran muy elevados principalmente debido a que las máquinas de la época tampoco tenían una amplitud de recursos como las que disponemos ahora en cualquier máquina o en cualquier dispositivo portátil y además es que no era capaz de adaptarse de forma correcta a las variaciones probablemente antes de evitar un agujero se caería en él y luego intentaría evitarlo para intentar solucionar de alguna manera los diferentes problemas del paradigma deliberativo allá por los años 80 surgió lo que se conoce como el paradigma reactivo que de alguna manera intentaba simplificar el proceso de actuación en el entorno la principal o por decirlo de alguna manera el principal precursor de esta técnica fue Brooks uno de los padres de la robótica moderna como muchos le consideran el cual pensaba que probablemente cualquier problema podría resolverse mediante la ejecución de comportamientos sencillos que entre unos u otros se interponían de forma similar a como interactúan los animales o los insectos con el entorno ellos actúan cuando obtienen información del entorno y deciden qué hacer en cada instante pero no generan un plan de acciones o no generan un razonamiento más complejo como realizamos los humanos además la aparición de este paradigma no solo fue debido a los problemas del paradigma deliberativo sino a los distintos avances en microelectrónica y en electrónica digital que permitieron la creación de sensores más precisos y mucho más pequeños de forma que los robots eran capaces de tener una amplia cantidad de sensores y obtener mucha información del entorno de manera que podrían utilizar pequeños comportamientos que resolveran pequeños problemas y en conjunto fueran capaces de resolver problemas muy grandes los paradigmas reactivos eran bastante sencillos y se basaban en percibir la información del mundo o del entorno que les rodeaba y actuar el principal o el primero de las arquitecturas que apareció para intentar resolver problemas de manera reactiva fue la arquitectura de subsolución creada por el propio Brooks que consistía en la definición o programación de tareas muy sencillas dispuestas en paralelo de forma que si por ejemplo como vemos en la imagen tuviéramos dos tareas para este robot que vemos aquí que fueran mover y evitar obstáculo cuando nosotros recibiéramos información del entorno si no recibiéramos ningún tipo de información referente a que no hay ningún obstáculo nos moveríamos sin problemas y además inhibiríamos la tarea de evitar obstáculo el principal o el principal recurso de la tarea de subsolución para que un robot que por ejemplo tuviera definidas 100 tareas no estuviera realizando tareas de manera aleatoria consistía en la utilización de dos sistemas de inhibición y de supresión de información de forma que las capas superiores de la arquitectura en este caso la capa mover podría inhibir la información de entrada de los sensores a las tareas de más bajo nivel como en este caso es evitar obstáculo o podría inhibir la salida de esta manera la tarea mover si no detecta ningún obstáculo inhibiría la salida de la tarea de evitar obstáculo por si acaso esta de alguna manera por ruido en los sensores o por información antigua ha decidido evitar un obstáculo a pesar de que la arquitectura es bastante interesante y parece que podría ofrecer muchas ventajas con respecto a las escrituras deliberativas tenía un gran problema y es que según aumentaba la complejidad de las tareas que el robot podía realizar el cableado o la interacción entre las distintas tareas mediante las supresiones y las inhibiciones se convertía en tremendamente complicado es decir que un proceso o un sistema de control que tuviera 10 tareas diferentes no podía realizar de forma correcta todas las tareas debido a que programar eso era bastante bastante complicado de forma que los sistemas basados en su instrucción dejaron de utilizarse poco después de su creación debido a la mayor parte de estos problemas ya que no eran capaz de construir tareas o procesos realmente complejos para resolver tareas complejas como puede ser entrar en una habitación abrir un armario y recoger un objeto además de las arquitecturas basadas en su instrucción otra de las arquitecturas que apareció en la época en la que los paradigmas reactivos tuvieron su mayor esplendor fue la arquitectura basada en campos potenciales la cual es muy útil por ejemplo para moverse en un entorno y que intenta simular o que intenta o que se basa en el comportamiento de las partículas subatómicas de forma que dados un conjunto de elementos como podemos ver aquí en el ejemplo vemos la meta vemos un objeto y vemos nuestro robot lo que hacíamos o lo que consistía el sistema de los campos potenciales es en asignar un campo potencial es decir un valor positivo o negativo a cada uno de los objetos de manera que los objetos con igual carga se repelieran y aquellos que tuvieran distinta carga se acercaran entre sí de esta manera si nosotros tenemos un robot y una serie de obstáculos haríamos que el robot y los obstáculos tuvieran la misma carga y que las metas o los objetos que queremos que el robot recoja o a los que se acerque tendrían en este caso carga negativa el principal problema de esta arquitectura es que si queremos incluir una mayor riqueza de información en el entorno como por ejemplo incluir objetos que son parcialmente peligrosos o que solo son peligrosos en ciertas situaciones o que solo son peligrosos si por ejemplo llevamos otro tipo de objeto teníamos que incluir diversos niveles de potencial lo que incluía o aumentaba la complejidad del uso de este tipo de técnicas pero a pesar de todo para la navegación en entornos de gran tamaño en los cuales solo tenemos que evitar obstáculos y movernos de un punto a otro ofrece muy buenos resultados pero al igual que el paradigma deliberativo el paradigma reactivo no nos ofrece tampoco muchas ventajas ya que solo da lugar a comportamientos muy sencillos que se limitan a relacionar como estímulos y no son capaces de generar complejos como podemos ver en el vídeo un pequeño robot lo único que hace es moverse por un entorno sin sentido evitando obstáculos y de forma bastante errática no como lo haría un humano o no como lo haría en este caso un animal el robot lo único que hace es dar vueltas buscar su objetivo si es que tiene un objetivo definido e intentar resolverlo pero en este caso como vemos lo único que hace es analizar el entorno e intentar buscar una estrategia a partir de la cual moverse de nuevo vemos que intenta moverse hacia donde se movía posteriormente reacciona ante el obstáculo vuelve a girar e intenta buscar una zona libre hacia la que moverse y al final lo consigue pero en el caso de que quisiéramos completar o utilizar un objetivo más complejo o quisiéramos completar una tarea mucho más compleja probablemente utilizando este tipo de paradigma no podríamos realizarlo para intentar resolver los problemas de ambos paradigmas puesto que ni uno ni otro era capaz de ofrecer grandes ventajas a la hora de programar un robot surgió el paradigma híbrido este paradigma lo que hacía era aunar las ventajas de uno y otro paradigma ya que cada uno era capaz de realizar las cosas bastante bien en el caso del paradigma deliberativo era capaz de construir o resolver tareas de forma bastante precisa tareas de alto nivel como las que resolveríamos los humanos y el paradigma reactivo era capaz de resolver tareas muy sencillas y reaccionar ante estímulos durante la realización de las tareas más complejas de esta manera surgió la idea de unificar ambos paradigmas y construir un paradigma que utilizara un nivel de control deliberativo y un nivel de control relativo el nivel deliberativo o el sistema deliberativo definía o incluye la definición del plan de actuaciones global es decir es aquel que nos indica cómo resolver una o unas o varias tareas de forma general el sistema reactivo es aquel que realiza o en este caso correcciones locales sobre las tareas sobre las acciones que nos han indicado el sistema deliberativo y además en algunos casos o en la mayor parte de ellos descompone estas tareas en tareas mucho más sencillas que pueden ser realizadas de manera hasta cierto punto reactiva y normalmente en este tipo de paradigma se incluye una capa intermedia denominada de monitorización y mapeo que nos permite almacenar información del entorno por ejemplo recuerdos o información que hemos ido obteniendo construcción del mapa dinámica nos permite monitorizar el sistema y en algunos de las distintas arquitecturas que hay construidas basadas en este paradigma nos permite aprender nuevas tareas nuevas acciones o aprender nueva información o sea contextualizarla que previamente no habíamos conceptualizado o que no había sido definida inicialmente un ejemplo del paradigma híbrido es la arquitectura pelea desarrollada por mi grupo la cual está basada en cuatro niveles como podemos ver la parte superior consiste en el nivel reactivo la parte intermedia consiste en el nivel de monitorización y mapeo y la parte inferior consiste en el nivel deliberativo o el nivel de planificación y tiene una cuarta que está fuera de las anteriores que consiste en una fase o que permite la realización de aprendizaje sobre la información que vamos obteniendo del mundo este sistema pues nos permite realizar planificación y replanificación nos permite ejecutar comportamientos sencillos los cuales se basan en tareas más complejas construidas por el módulo de decisiones que es un módulo de control deliberativo y que es descompuesto en tareas más sencillas que luego ejecutaría el robot y además nos permite aprender acerca de la información que vamos obteniendo del mundo o que previamente hemos obtenido en este vídeo se podía ver o teóricamente se veía la resolución de un problema mediante el robot mediante uno de los robots que tenemos disponibles en nuestro laboratorio pero parece ser que no funciona así que el robot lo que hacía era intentar resolver este pequeño mapa que vemos aquí en el cual hay información que no conoce y esta información le impide realizar su tarea debido a la falta de energía que tiene en general los sistemas de control híbrido o las arquitecturas híbridas han sido desarrolladas de diferentes maneras formas estructuras y basadas en un montón de paradigmas las hay basadas en en modelos organizativos que lo que definen es cómo están organizadas las distintas tareas es decir si tenemos un módulo que solo se encarga de la capa deliberativa si tenemos un módulo que genera mapas están construidas en jerarquías de estados es decir que son capaces de construir pequeños estados o pequeñas tareas que intentan resolver el problema o distintas partes del problema orientadas a modelos modelos de información modelos de representación modelos de actuación o que están distribuidas en distintos por ejemplo en distintos dispositivos de forma que o en distintos procesadores de manera que cada uno de los nodos se encargue por ejemplo de mover un brazo de mover una pierna de mover una rótula o de mover distintos dispositivos que pueda tener el robot por ejemplo utilizar la visión artificial para recoger información y aquí es donde estamos actualmente construyendo arquitecturas que sean capaces de alguna manera de intentar que los robots hagan algo como esto probablemente como veis en las imágenes los robots en algún momento serán capaces de cuidar nuestra casa y resolver tareas o sea nuestros mayordomos de atendernos en los hospitales de limpiar o realizar tareas de construcción o incluso de atendernos en los mares y servirnos las bellezas que nosotros pidamos aunque parece ficción esto es algo que ya existe como podemos ver la mayor parte de estas imágenes se corresponden a robots reales que ya existen y que se utilizan en Japón pero realmente el futuro y en la construcción de arquitecturas de control es llegar a un punto en el que sean los propios robots los que decidan que hacer ellos mismos en este caso que sean capaces de decidir sentarse a jugar al ajedrez simplemente por el hecho de divertirse como hacemos los humanos o por el hecho de pasar el tiempo y en ese momento será cuando los robots dejen de estar dominados por nuestras arquitecturas de control y empiecen a dominarse a sí mismos pues hasta aquí muchas gracias a todos y si alguien tiene alguna pregunta ¿me escuchas? ¿sí? ¿sí? ¿me escuchas? sí, te escucho ¿me escuchas a mí? sí, sí, sí bueno, muchas gracias por tu presentación y bueno si hay alguien que tiene alguna pregunta para hacerle pues no no parece que haya ninguna pregunta ¿vale? no muy bien bueno, pues muchas gracias ¿vale? pues muchas gracias y gracias por la asistencia gracias a ti gracias